El Instituto Departamental de Salud continúa en la ejecución de una población con salud y bienestar. Es por ello que durante este año se reforzarán actividades, encuentros, iniciativas y proyectos enfocados a la mejora de la prestación de salud. Niños, niñas de 0 a 10 años, mujeres embarazadas y otro tipo de poblaciones de riesgo contarán en Ocaña durante todo el mes de junio con la oportunidad de ser valorados y atendidos por una unidad médica. El director del IDS, Fernando Álvarez, tiene una invitación importante para que la salud de los ocañeros sea puesta en las mejores manos. Te invitamos a la primera jornada de vacunación departamental el próximo 7 de junio. Jornada departamental que tendrá su lanzamiento en el municipio de Ocaña. Te invitamos a vacunarte, a complementar todos los esquemas de vacunación. Este viernes, a partir de las 8 de la mañana y desde las instalaciones de la Biblioteca Chaín Neme en Ocaña, se realizará el lanzamiento de la primera jornada de vacunación departamental, una iniciativa de salud gestionada por el IDS. Allí se adelantarán espacios de vacunación y actos culturales. Trabajar por un municipio con una mejor garantía de vida ha sido el principal objetivo del Instituto Departamental de Salud. Ser responsables y precavidos con la salud es fundamental para preservar una vida digna.